Súper bien. ¿Y a ti cómo te va, Mike? Mejor que nunca. Bendito sea el fin de semana. Oigan, amigos, les presento a mis nuevos vecinos, Bob y Helen Smith. ¿Helen? ¿Bob? Ella es Beth Anderson. Beth es corredora de valores en inversiones Philippi. Ah, corredora de valores. Suena muy interesante. Bueno, puede ser muy demandante, pero siendo sincera, me queda chico el puesto. ¿Tú a qué te dedicas, Helen? Soy ama de casa. Claro que solo tenemos a Violeta, pero también puede ser demandante. Oh, no, bebita, bubu. Pero la maternidad es mucho más hermosa de lo que pensé que... ¿Cómo estás, querido? Podría ser. Bob, quiero presentarte a... Dick Schaefer. Hola, Dick. Bob Smith. Y ella es mi esposa, Helen. Mucho gusto, Helen. Hola, Dick. Dick piensa comprar la casa de la esquina. A todos nos encanta esa casa. Claro, todas las casas de la cuadra son iguales. Mucho gusto, Dick. Bob, ¿me das una mano cortando los visteses? Claro. ¿Desperdiciar mis mejores años persiguiendo una manada de niños mocosos? No, gracias. ¿Cómo crees? Para nada. Yo quiero hacer algo con mi vida. Espera un segundo. ¿Crees que criar una familia es nada? Bueno, está bien. Si no puedes con cosas más... ...substanciales. ¿Tienes alguna idea de la cantidad de sufrimiento que se evitaría si más personas fueran buenos padres? Yo... ¿Qué es más importante que eso? ¿Qué trabajo? ¿Trabajar salvando vidas? ¿Eso es importante? Sí. ¿Qué tal arriesgar mi vida? ¿Qué tal enfrentarte al mal todos los días por años para que gente como tú pueda dormir tranquila y segura? ¿Consideras un trabajo así substancial? Sí, yo creo que sí, sí. Pues yo dejé ese trabajo por mi nueva carrera. Formar una familia. Y nadie va a decirme que no es importante. Por favor, perdóname. No quería ofender. Pero dime, ¿a qué te dedicabas? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por Dios! ¡Llamen a una ambulancia! No hay tiempo. Yo lo llevo, yo lo llevo. Ni siquiera sabes dónde está el hospital, ¿verdad? No. ¿Y tú? ¿Se habrán dado cuenta? Qué pena, cielo. Ya sé lo que significa. Ay, unos meses con vendajes, después cicatrices falsas. Bueno, queríamos ser normales. ¿En serio? Sí, ¿qué pasa? Sí, creo que lo encontré. Cielo. Ya oí. ¿Un ladrón? No sé. ¿Y? Ya voy, ya voy. Despiértate y ponte atento. Ya sabes que dormido eres muy descuidado. Cielo, no lo lastimes. Estamos empezando. Cielo, no rompas nada, ¿sí? Acabo de organizar la casa. Sí, ya sé. Por lo menos déjame disfrutarlo. No te muevas. ¿Qué tomaste? ¿La platería? Mi abuela nos la dio. Ay, qué dientes tan grandes tiene la abuela. Síntrome. No te hagas el sorprendido increíble. O digo, señor Smith. ¿No creíste que una nueva vida te absorbería de la pasada, o sí? Debiste saber que volvería para saldar cuentas. Y lo mejor es que... Ni siquiera saben que ya me escapé. Volverás antes de que lo sepan. Es genial, ¿eh? Es algo en lo que estaba trabajando cuando me mandaste a la casa de la rica. Pero las buenas ideas... ...no pasan de moda, así que... ¡Nos aquí! Y no te molestes en pedir ayuda, corazón. Corté el teléfono. Solo vete, ¿sí? Creo que te hace falta remodelar, ¿no? Este lugar quedaría muy bien... ...si lo abriera. Sí, me gusta así. ¿No te parece? Espacio, espacio. Creo que te dije que te fueras. No intentes ayudarlo, pequeña diablilla, y te puedes ir. No es tu culpa. No debiste involucrarte con un superhéroe. ¡Oh, no! ¿Elastigirl? ¿Te casaste con Elastigirl? ¡Oh, no! Y tuvieron un bebé en toda una familia de super. Creo que tengo el premio mayor. Y tú, tú rompiste la ley, Mr. Increíble. Sabes que los super no deben tener hijos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! Déjalo. Cortó el teléfono, ¿recuerdas? ¿Huele a gas? ¡Sujétate! ¡Suscríbete! 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 Gracias.